Hola, mi nombre es Aida Kofu, soy Coordinadora Provincial de Transparencia en la Ciudad de Tacna con muchos ánimos de trabajar ahora en nuestra localidad con la expectativa de que estas elecciones se lleven como siempre con la mayor transparencia, el mejor trabajo del equipo de observadores de la Ciudad de Tacna en trabajo conjunto con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Nacional de Elecciones y todos los organismos competentes. Invitándote también a que seas parte del voluntariado y seas un transparente más que va a ser parte importante en estas elecciones.